Seguimos en las 5 de las 7, le damos la bienvenida a la doctora Marisol Perestello. Ella ha sido ministra de justicia, muy activa en política y nos acompaña para conversar de temas hipersensibles, como por ejemplo el vacío legal que existe para de una vez cerrar el capítulo de lo que se debe hacer con el cadáver del genocida Abimael Guzmán y cómo se va copando el Ejecutivo en puestos claves de personas que más allá de la presunción de inocencia a la que nos aferraremos siempre, no son las idóneas, no tienen la hoja de vida compatible con el cargo. No importa si no recibiste sentencia, pero políticamente es lo que los peruanos quieren, también, ese perfil de autoridades. Gracias Marisol por estar con nosotros esta noche. No, gracias Mauricio por la invitación. Primero que se siente cada vez un resquebrajamiento enorme dentro del Ejecutivo, mientras el presidente del Consejo de Ministros le pide el cargo a Maraví, ¿no? El presidente Castillo lo ratifica, mientras el presidente del Consejo de Ministros dice esto lo va a decidir íntegramente el Ministerio Público. Nosotros como Ejecutivo no nos vamos a meter. El ministro del Interior dice abiertamente que desde el Ejecutivo se está preparando un proyecto de ley para cremarlo y deshacerse del cuerpo del genocida. ¿Ves armonía? ¿Ves un reloj suizo perfecto en el Ejecutivo? ¿Estás tranquila? ¿Sientes que vamos a velocidad de crucero? ¿Cuáles son tus sentimientos con todo lo que está pasando? Yo sí siento mucha incertidumbre, Mauricio. La siento en mi vida personal, en mi vida profesional, en el trabajo. Yo soy notaria y siento en los usuarios el tipo de operaciones que hacen son operaciones de resguardo de la propiedad o de convertir en activos su patrimonio. Y esto no es bueno y no es sano para un país que necesita crecer económicamente para distribuir con justicia, que yo creo que ha sido el problema que ha tenido el Perú. La mala distribución que se logró generar con mucho esfuerzo. Y creo que el tema del terrorismo que ha vuelto a estar presente por este gobierno, como tú lo has dicho con total claridad, presunción y inocencia por supuesto, pero cero riesgo de infiltración del terrorismo en las escuelas y mucho menos en los espacios de poder. Y a eso le sumas la falta de claridad con relación al cuerpo de Ismael Guzmán y a la falta de decisión y la falta de ejecución de esa decisión de parte del Ejecutivo, por lo menos el Ministerio Público ya mandó un proyecto hoy día al Congreso. Eso no corrige ni contribuye al clima que se necesita para que el país pueda superar esta etapa difícil que ha generado el COVID, pero que claramente con malos gobiernos nos pone primero con la mayor tasa de fallecidos por COVID y luego con dificultades reales para recuperar y retomar el crecimiento económico que está estancado en el mundo, pero mucho más en lugares donde los gobiernos no son eficientes. ¿Tenía el presidente Castillo un escenario propicio para deslindar sobre cualquier sombra que se le haya tendido con relación a Sendero Luminoso, a Movadef o a su política que ha verbalizado tímidamente, a veces desvinculándose, pero ha sentido una convicción frente a la muerte del genocida de Inmael Guzmán y al proceder o si en estas reacciones dubitativas y otros creo que han estado hasta en duelo, ¿no? Mira, yo siento que no, digamos, espero una reacción mucho más proactiva del Ejecutivo. Es verdad, las primeras 36 horas esto fue responsabilidad del Ministerio Público. Eso dice la norma, lo dice la ley de cementerios, lo dice el desarrollo del propio Ministerio Público, pero claro, fuera del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, con que yo tengo diferencias en un montón de cosas, pero en esto no puedo menos que respaldarlo, que fue muy claro desde el comienzo, ¿no? Acá hay una decisión que tomar, hay que incinerarlo. Tan claro fue que el propio Crespo, en el habeas corpus que plantea, cita al Ministro de Justicia como una evidencia de que está en riesgo la entrega de los restos de Abinadi Guzmán a su esposa. O sea, imagina el nivel de claridad que tuvo. No ha habido otro que se haya expresado con esa claridad. Del Ministro de Salud, declaraciones poco felices, el presidente, un Twitter diciendo esta responsabilidad del Ministerio Público. Además, en una fecha en la que se celebraba, o se conmemoraba, porque no se celebra nada eso, el 11 de septiembre, el 11 de septiembre, como una de las expresiones más sangrientas del terrorismo internacional, y luego 29 años de la captura de Abinadi Guzmán. La verdad es que no se espera eso de un presidente que necesita dar señales de que no tiene ningún vínculo con Sendero Luminoso, sobre todo porque su Premier y su Ministro de Trabajo tienen investigaciones con vínculos presuntos por este tema, que yo la verdad no sé por qué los ha puesto en el puesto en el que los ha puesto, pero sí habían salidas, Mauricio, y eso es lo más triste. El Ministerio Público, el fiscal de la Nación, pudo a la hora 36 haber declarado que al no haber recogido el cuerpo, ese cuerpo debía ser incinerado. Lo que pasa es que ahí se han envuelto en un enredo por el poder. Bueno, pero hay que recordar que hubo una reacción de la cónyuge desde prisión con una carta notarial que... No, no, perdón, con una carta poder que se la entrega a la señora Quiñones, que ha sido terrorista, condenada, sentenciada y ya cumplió condena, y con esa carta poder pretendía reclamar el cadáver del genocidio de Abinadi Guzmán, pero estaba al margen de la ley, se dijo que no procedía, se descartó. O sea, Mauricio, la norma no es que la hayan puesto por fastidiar a la señora... No, no, absoluto. La norma es clarísima para que tú puedas recoger el cuerpo, o lo haces personalmente si eres cónyuge o con poder, con firma notarial. Ahora, también sería bueno saber cómo hizo para hacer ese poder si a la señora la castigaron por el audio que se ha difundido respecto de las barbaridades que dice sobre la actuación del terrorista Guzmán. Pero, finalmente, las 36 horas se cumplieron, aplicas la ley, dura la ley, dura la ley, pero es la ley, y entonces lo que tienes que hacer como fiscal es decir bueno, me presentó el poder suficiente, no, no me lo presentó, se acabó, dispongo del cuerpo. El fiscal decidió no hacerlo, tendrá que dar él las explicaciones, y decidió generar un espacio para validar el poder con la terrorista de Perreguirre. Ya quisieran a los 80.000 presos que están en los penales tener ese tipo de consideraciones, Mauricio. Pero, en fin, salió de la esfera del Ministerio Público, y el Ministerio Público, para corregir eso que tendrá que explicar el fiscal, ha presentado un proyecto de ley al Congreso hoy día. ¿Qué debería pasar? El Ejecutivo puede dar un decreto supremo, lo pudo haber dado ayer, lo puede dar hoy día, necesita la firma del presidente para que reglamente la ley de cementerios, Mauricio. Y no lo ha hecho, y podría hacerlo perfectamente, se podría publicar en una edición especial del peruano, y mañana surta efecto el decreto supremo y se acaban los problemas. O el Congreso tendría que correr, para haber hecho hoy, o mañana a las 10 y media, que ya tienen citada la Junta de Portavoces, un pleno especial y aprobar el tema. Pero, Mauricio, si no, ¿cuánto tiempo más va a estar ese cuerpo esperando que las autoridades hagan su trabajo? Sí, finalmente hemos encontrado otra vez este Ejecutivo dubitativo, contradictorio, y con un tema que no le es ajeno, porque desde la campaña aparecían indicios que los visculaban, indicios a los Quispe Palomino, financiamientos extraños, hubo un atentado entre la primera y la segunda vuelta en el Braen, asesinaron a 16 compatriotas, y tampoco se siente una estrategia correcta con las autoridades para erradicar a los remanentes de lo que sea. Es como que estamos sin norte, sin brújula, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que percibes tú? Yo siento que, a ver, el tema del terrorismo para mí es el más grave. El más grave desde el punto de vista que hay autoridades en el legislativo, legítimamente elegidas, que son filoterroristas y no tienen ningún reparo en exhibirlo, y lo hacen hasta con orgullo, ¿no? Luego hay un presidente del Consejo de Ministros que aparece posando con Abimael y una columna, y no hay ninguna aclaración, precisión, desmentido, es tierra de nadie y es granísimo. Fuera de lo misógeno y de la carta notarial que mandó, fuera de todas las barbaridades adicionales, el solo hecho de que tenga una investigación por apología al terrorismo ya lo descalifica, porque esa ha sido la decisión del gobierno peruano Mauricio hace muchísimos años, no por el señor presidente actual, desde que se crearon las primeras normas vinculadas a este tema, un investigado, procesado, sentenciado por terrorismo no puede ser profesor de escuela, no puede ser considerado víctima. ¿Cómo, si no puede ser eso, va a poder ser premier o presidente del Consejo de Ministros? Y yo creo, Mauricio, como tú lo has dicho, yo lo reafirmo, era una excelente oportunidad el que saliera, le explicara al país, primero, quién había muerto, porque Abimael Guzmán no es cualquier muerto, es un terrorista que ha generado la mayor cantidad de sangre y dolor en nuestro país, y eso hay que decirlo y explicarlo. Quienes han hecho esa tarea ahora han sido los medios, el presidente ha mandado un Twitter, de verdad, yo no puedo entender esa poca sensibilidad para con las víctimas, no lo puedo entender. Y el hecho ocurre mientras él está en su tierra, ¿no? Y no hay un regreso inmediato y se queda en su tierra hablándole a sus paisanos. Escuchaste el mensaje, a veces, siempre, otra vez, esta cosa de clase es de que ustedes no han nacido en cuna de oro, victimizando al campesino. Y el campesino es un hombre dignísimo, pleno, al cual celebramos, admiramos, y no necesita una cuna de oro, pero tiene la tierra como sus dominios, ¿no? Siempre apelando a esta cosa de ricos y pobres. ¿No es obsoleto eso? Pero escuchas ese, es el mismo discurso de la terrorista y Parraguirre en la llamada telefónica, el mismo discurso, los ricos y los pobres, la opresión de los poderes económicos, o sea, por favor, a la gente que mató el terrorismo es a la gente pobre entre los pobres. Lucanamarca y Zoras son los pobres entre los pobres, eran los pobres entre los pobres y han permanecido completamente abandonados por el Estado. Entonces, ese discurso, toda la gente que está en Unicachi, toda la gente que está en los mercados, en los mercadillos en Tagna, son personas que han salido de una situación de pobreza, han sacado adelante a sus familias, sus hijos son profesionales, y hoy les aseguro que tienen una situación económica próspera y le dan trabajo a muchos otros peruanos. Entonces, ese discurso desfasado de enfrentamiento con el que empieza su presentación en sociedad, con el discurso presidencial que olvidó el mestizaje y que además olvidó los crueles que fueron los hijos en su momento, es un discurso inaceptable. Que luego repite en Tagna, mi tierra, faltándole el respeto a la procesión de la bandera con un discurso de plaza y de campaña. Yo creo que el presidente de verdad hoy podría, sobre la base de la muerte del genocida humán, tener por lo menos un deslinde claro con el terrorismo que nos permite entrar a los otros debates. Es el momento oportuno para que genere su segundo mensaje a la nación, así sea de tres minutos o de cuatro. Ya va uno, ahora finalmente el escenario amerita que venga el segundo. Que se pronuncie sobre esto, que sea claro, que promulgue el decreto supremo, que tengan las agallas de hacer lo que tienen que hacer. Si el ministro de Salud no quiere aplicar la ley de cementerios que le establece una responsabilidad, que corrijan el decreto supremo. Ya el defensor del pueblo lo ha pedido expresamente. Antes de terminar, y porque nos hemos encargado de las personas idóneas para los cargos que ostentan, y tú consideras que no lo son, ¿de dónde crees que nace tanto odio hacia las parejas homosexuales de parte del señor Bellido? ¿Por qué las desprecia de esa manera? O a una mujer, como la congresista Chirinos, le contesta con una carta amenazante. Ya retiró la carta, pero ha hecho exhibir, o sea, ha exhibido, ¿no? Esta prepotencia de decirle, si no te retractas te meto presa, literalmente, ¿no? No, pero además con una carta que... Te lo pregunto a ti porque venimos de hacer política donde las formas son importantísimas. Hemos visto a Fernando Belaúnde Terri, a Luis Bedoya Reyes, a Alan García. Puedes discrepar o no, pero las formas... Yo no imagino a ninguno de ellos diciéndole al reportero, lávate los oídos, como le dijo hoy día a un reportero de Latina. No se trata de que porque soy campesino hago lo que me da la gana. Tengo tanto respeto y he visto a campesinos tan elegantes que admiro, ¿no? Que no concibo que esto continúe así, por el bien de todos nosotros. Pero además yo creo que ninguna persona educada, sin importar su condición social, porque una cosa y la otra no son lo mismo. Hay gente con mucha plata que no tiene ningún modal, o sea, que no tiene modales y no tiene formas. La gente más humilde es la gente más dulce, más respetuosa. De acuerdo. La verdad es que este estilo de confrontarnos para mí es inaceptable, pero es el recurso que han usado siempre la lógica marxista, la lógica leninista, la lógica de la confrontación y de agudizar las confrontaciones. Si no existen, se las inventan. Ciertamente en nuestro país ha habido abuso de poder, por supuesto que sí, y eso hay que corregirlo, pero no abusando nuevamente del poder que es lo que están haciendo ellos. Y sobre la misoginia y la homofobia de Bellido, a ver, también la tenía el presidente Castillo. O sea, lo que él dijo durante su campaña respecto de las mujeres y que son los hombres los que paran la boya y la manera como hablaba de las secretarias de los congresistas. Dejen de ver a las secretarias y ponen de trabajar. La verdad es que tuvo varias frases que a alguien que trabaja en este tema y a cualquiera un poco de información. También las tuvo la Chea, ¿no? También las tuvo la Chea desde la presidencia del Congreso cuando dijo la peluquería es el lugar ideal para que ellas se relajen. Ah, por supuesto. Marisol. Pero es que eso es una lógica patriarcal que es lo que hay que radicar en nuestro país. Es ese machismo que subyace al discurso. Te agradezco tu compañía, tu conversación tan entretenida y honesta y te comprometemos a volver en otra oportunidad a este formato. Gracias, Marisol. Por supuesto, Mauricio. Muchas gracias. Estamos ahora en línea con el periodista y analista político Andrés Calderón, que tiene mucho que decirnos con respecto a este nombramiento del funcionario Palacín en Indecopy como nueva máxima autoridad de Indecopy. Volvemos con él. Gracias. 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 Gracias.